Hola, hola, mi querido y adorado Virgo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien, mi querido y adorado Virgo. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos a ver aquí una lecturita para ti muy particular, muy puntual. Y vamos a ver aquí entonces una pregunta que podríamos estar haciéndonos. ¿Habrá alguna posibilidad de un reencuentro? Tú quisieras saber quizás o le estoy dedicando esta lectura a aquellas personas que en verdad están esperando a ver si hay la posibilidad de un reencuentro. Ok, entonces vamos a ver qué nos quieren decir las cartas que nos pueden estar anunciando. ¿Hay o no hay reencuentro? ¿Qué es lo que está pasando, sucediendo? ¿Qué tienes que esperar en todo esto? Es una persona que no, te tengo que también confirmar algo. Una persona que en verdad se está aclarando, se está digamos como clarificando. Una persona que ya está muy clara en muchísimas cosas, sea porque se vaya de una buena vez o sea porque quiera volver a la relación, vamos a decirlo así, es una persona que ya lo tiene claro, ya lo tiene todo claro. Fíjate que esta persona está mirando o mirándote a ti, porque esta carta es de esa persona mirándote a ti. Tú estás tomando ya una decisión. Te ha costado mucho. Has estado en ese vaivén. Wow, mira cómo has estado tú esperando quizás tomar una decisión que en verdad te ha sido un poco dura, difícil de tomar. Sin embargo, ya te veo como que definitivamente es necesario que lo hagas. Estabas como en tres y dos. Estabas así como diciendo continúo esperando o no continúo. Porque tu pregunta es habrá alguna posibilidad de reencuentro, pero quizás ya es hora de que haya o no haya esa posibilidad de reencuentro. Pero es necesario, según me está hablando el tarot acá, que ya tú tienes que haber tomado decisiones de seguir adelante, de soltar y que si viene, viene. Si viene es porque conviene, pero no te tienes que quedar estancado. Quizás tú empezaste con esta situación en la que estaba si sí o si no, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué hago? Estás en ese vaivén. Es una carta, la carta del número dos casi siempre o siempre. Son cartas de decisiones, pero esta es una de las más duras. Porque es como decir, hago de una buena vez, materializo de una buena vez o no materializo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces estás en ese vaivén. Un día dices que sí, otro día dices que no. Un día dices que sí, otro día dices que no. Y estabas en esto, pues, en este jueguito, digamos, entre tú mismo o entre tú misma. Pero ahora estoy notando o estamos notando, tú también lo podrás ver, que ya es decir, ya tomaste la decisión. Sea cual fuere la decisión que me parece que la estoy viendo, digamos, muy, muy por encima. O digamos, como muy, muy paralela a esa persona. Porque te veo mirando hacia el futuro, tomando decisiones de lo que pasó en el futuro. No estoy viendo que estés como tomando en cuenta lo que esta persona pueda hacer o pensar. Me encanta, por cierto, me gusta esto, porque se ve que tú realmente, muy independientemente de lo que esta persona esté sintiendo, esté pensando o quiera hacer, ya tú estás tomando tus propias decisiones. Eso está bueno y eso merece un traguito de café. Seguimos. Esta persona está mirando a esa copa y está metiendo allí, clarificando todas esas decisiones o todos esos sentimientos que tiene. Es cierto que hay cierta marejada y cierta corriente de agua allí, pero es una persona que sabe, lo está, está como, está como, digamos, llevando adelante, clarificando sus sentimientos. Vuelvo y digo, no necesariamente tenga que ser para volver. Lo cierto es que está clara, está clarificando qué es lo que va a hacer, qué es lo que hay, qué es lo que piensa hacer con su vida. Ya es una persona que lo tiene bastante claro. Lo que pasa es que aquí como que hubo mucho bajón aquí de valores, de dignidad, de respeto. Aquí lo que pudo haber pasado entre ustedes mucho pudo haber sido que alguien no vio los valores, los respetos y la dignidad del otro. Quizás alguno de ustedes quedó como decir, se bajoneó con las dignidades. Se bajoneó completamente y entonces aquí pudo haber habido mucha falta de respeto. Nadie conocía los valores del otro. Yo no podía respetar al otro si el otro no me respetaba. Las dignidades como que más de una cayeron por el suelo. No, qué te digo yo. Eso pudo haber sucedido acá y esto es lo que realmente me estoy sintiendo que es lo que les está separando. Tú, dentro de lo que estás con la posibilidad o con la pregunta de hacerte, hacerte la pregunta de alguna posibilidad de un reencuentro, eso no quiere decir que tú te tengas que bajar de ese pedestal donde estás. Y esa persona, a pesar de que ya se ha clarificado, déjame decirte, pronto probablemente sepas de una noticia o de un veredicto o de un resultado, porque ya la persona está clara. Igual si se aclaró o se clarificó, tampoco tiene por qué bajarse del pedestal donde tenía que estar. Vamos a estar claros en eso. Aquí estoy viendo esto y mira, mira aquí lo que estoy viendo. Es una persona que por ahora, por el momento, si preguntáramos, por el momento no la estoy viendo con la actitud de querer venir otra vez a materializar. Hay un no, como decir no voy ahorita, por ahora me clarifico, pero yo necesito seguir adelante, yo necesito pensar mucho, yo necesito quizás desprenderme de, o piensa pues, lo piensa de esa manera, lo está pensando, que yo tengo que desprenderme de tanta desconfianza para entrar nuevamente en la relación. Al final del camino, te tengo una buena noticia. Y la noticia es que al final del camino, el resultado final es que volvemos otra vez con la relación. Y volvemos por dos razones súper requete contra, súper increíbles de importantes. Primero, porque tú te has decidido a algo, te has decidido a soltar, te has decidido a dejarle este paquetico a Dios, a tu ser interno. Y segundo, porque esa persona ya se ha clarificado, ya sabe cómo es todo, ya sabe que no hay problemas, ya sabe que está pensando. Es lento estos pensamientos de esta persona, estos sentimientos que tiene de pensar, son lentos, es una carta muy lenta. Y va a decir, vamos a decir, por ahora esa persona no se manifiesta, no se va a manifestar. Yo te quiero dejar claro esto, pero sí que te lo digo, hace falta ponerse en el pedestal. Es importante que tú demuestres tus valores, tu respeto y tu dignidad para que esa persona termine de decidirse. Pero al final de todo, la respuesta, el resultado es este gran cuatro de bastos. Eso me está queriendo decir que definitivamente, no será para todos, pero definitivamente aquí hay una reconciliación. ¿Habrá alguna posibilidad de reencuentro? Sí. ¿Cuándo? No tan rápido. Vamos a sacar aquí una carta. Quiero sacar una carta de arcanos mayores para ver más o menos si esto es rápido, si esto es lento, si esto va a ser cuándo, en qué momento. Vamos a ver aquí, ¿ok? Quiero sacar aquí una cartita ya para finalizar con esta lectura, mi querido y adorado Virgo. Vamos a ver. Ya te diré si es rápido, lento o muy lento, ¿sí? Es sencillo. No te voy a poner meses, un mes, dos meses, no. A menos que me lo especificen bien especificado. Aquí estoy viendo, sí, señor, estoy viendo acá que esta situación es lenta y ya te lo dije, ¿no? Te lo dije desde hace rato con esta carta. Es lenta, no es tan rápido. Esto es, hace falta quizás empezar a entender que hay que estar en el altar. Pareciera ser que como que la divinidad te da el chance de que tú puedas repetir la materia y te están dando algunos, algunos meses, quizás algunas semanas para que tú puedas prepararte para ese reencuentro. Hay un reencuentro. Sí hay un reencuentro. Hay que prepararse para ese reencuentro. Hay que prepararse. Así que la carta de la templanza me está hablando que eso no es todavía, que eso le falta un poquito, pero sí va a venir. Ahí te estoy dejando con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Y para finalizar, voy a sacar para ti una cartita. Mira lo que te hablan. Te dicen almas gemelas. Yo no como yo no comulgo mucho con el hecho de las almas gemelas, porque las almas gemelas son difíciles de entender y a veces uno cree que las almas gemelas es porque de verdad. Uy, mira, es lo más grande que no. Mira, las almas gemelas generalmente vienen a la vida de uno porque faltó algo por concluir de otras vidas pasadas y luego que concluye se van. Así que aquí dice almas gemelas, probablemente eso es a lo que viene. Necesita concluir contigo o seguir algo contigo. Sin embargo, tú sabes cómo es. Las almas gemelas no es para aguantarlas. Es para aprender de ellas. Ahí te dejo, ¿no? Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.